Muy buenas tardes, felices tardes Anda y ve, si estás esperando, anda y ve No lo hagas por mí, ya te iré al cabo Somos un amigo Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve Y te sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo Pero no dudo, porque vos te mecías en el aire Volabas en caballo ganó el mundo Y esas cosas no podrán volver Pero no dudo, porque hasta veces me has llorado por un beso Llorando de alegría yo de miedo Y no dudo que te pasa igual con él Igual con él Igual con él Sí Ande y ve, si estás esperando, anda y ve Ande y ve, si estás esperando, anda y ve Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve Y te sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo Pero no dudo, contigo te mecías en el aire Volabas en caballo ganó el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que no dudo, porque hasta veces me has llorado por un beso Llorando de alegría yo de miedo Y lo tuvo que te pasa igual con él Igual con él Igual con él Muchísimas gracias